¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patronato! ¡Pegale si te gusta! ¡Gracias por darme bola! ¡El Chaca Bustos! ¡5 minutos 30 de arrancado el partido! ¡Metió un zurdazo bárbaro! ¡Nada pudo hacer del short shift! ¡El Chaca dice que Patron se pone al frente del marcador! ¡Patronato le gana Ferro 1-0! Quinto gol de Gabriel Bustos en la temporada Floja, floja respuesta del short shift, un disparo de zurda bárbaro A media altura, te digo la verdad, no parecía tan complicada Pero la macana se la manda el arquero de Ferro La termina de meter adentro con una floja, floja respuesta con la mano izquierda Raro lo de Ferro, que no sabían que Bustos le pega tan bien a la pelota La calzó de zurda, lindo gol, floja respuesta, tenés razón, del arquero Valderaga Mente a Di Giorgi en su arco el conjunto de Roginec Y le va a pegar el Chaca Bustos Y lo ve Andrade, está Márquez, está Costa, está Pereira, está Quirogo y Bochino Los máximos exponentes para entrar a esa pelota viene En el Chaca Atención, le va a quedar el Flaco, sí, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Qué patronato! Como gran goleador Estaba pescando Tiró la línea, el anzuelo, se movió Y estaba el Flaco Piquiroga Para pescar Porque se movió la bollita, dijo el Flaco Esta es mía, aquí lo tengo Y estaba el gol del Flaco Lo fusiló a De Giorgis Gana patronato en 21-30 2 a 0 Séptimo gol de Matías Giroga en la temporada Bueno, pasó la pelota por todo el área de Ferro Extrema liviandad En la última línea del equipo de Carlos Trujete Estaba ahí el Flaco Piquiroga Abajo del arco con la pelota picando Dijo, esto es pan comido Papá, lo fusiló de Giorgis Gana bien patrón, 2 a 0 Ahí la tiene el hombre detrosado La juega para Lucas Patronato y la pelota Atravesa en este caso de Daniel Pereira El uruguayo la juega nuevamente a la izquierda para Márquez La tiene Lucas 39 minutos del primer tiempo Está ganando patrón No estando contra 0 Bien la bocha Ahora para Leo Habilitado el Chaca dentro del área Pegarle el gol Le pegó Gol 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 De Patronato Hace calor Patronato Gol 3-3 Con Rosero Sexto gol de Gabriel Bustos en la temporada Y segundo en el partido Bueno y qué regalito le están haciendo los jugadores a Marcelo Fuentes No, 3 a 0 Otra muy buena combinación en ataque Y gran gol del Chaca Bustos Actual La La ¡Gracias!